Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Problemas y ejercicios de análisis matemático Estos problemas fueron diseñados por autores de la antigua Unión Soviética Entre ellos el profesor Boris Demidovich Integración de funciones racionales En el video soluciono el problema 1286 Problema 1286 Hallar la integral de esta función Se tiene la función racional X a la 3 menos 1 Esto dividido entre 4X a la 3 menos X Esto es una fracción impropia de polinomios Porque cada uno de esos binomios es de tercer grado Lo primero que se hace es efectuar la división Para calcular el cociente y el residuo Y expresar esto como la suma del cociente y el residuo sobre el divisor Y esa segunda fracción si va a ser una integral TraACHar reforma nuestroCH Esto dividido entre 4X a la 3 menos 1 Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y se obtiene un cuarto Se multiplica el divisor por este un cuarto Y el binomio resultante lo restamos aquí de este otro Entonces queda menos x a la 3 más un cuarto de x Reducimos los términos semejantes Y queda un cuarto de x menos 1 Este es el residuo y este es el cociente Y esta integral es igual a un cuarto más el residuo sobre el divisor Expresamos la integral como la suma de dos integrales La integral de esta constante es igual a la constante por la variable de integración Factoricemos aquí el denominador sacando factor común x Y queda 4x a la 2 menos 1 Ahora factorizamos esta diferencia de cuadrados Como 2x más 1 por 2x menos 1 Resolvamos esta integral Aquí ya tenemos una fracción propia de polinomios Y el polinomio en el denominador está factorizado Y aparecen allí cuatro factores lineales Vamos a descomponer esta fracción en una suma de fracciones parciales Como aparecen tres factores lineales La fracción se expresa como la suma de tres fracciones parciales A sobre x más b Sobre 2x más 1 Más c Sobre 2x menos 1 Ahora hay que encontrar el valor numérico de la a, la b y la c Multiplicamos todos los términos de la ecuación Por este denominador Al hacerlo con el miembro izquierdo Con el término del miembro izquierdo Me queda x menos 4 Ahora hagámoslo con Cada uno de los términos del miembro derecho Al hacerlo con el primero Se cancela el factor x con la x Y me queda 2x más 1 por 2x menos 1 Y recuerden que eso Eso es un producto notable Que se desarrolla como 4x a la 2 menos 1 Esto por a Más Al multiplicar Este segundo término Por este producto Se cancela el factor 2x más 1 Con 2x más 1 Y me queda x Que multiplica a 2x menos 1 Yo voy a hacer de una vez este producto Que queda 2x a la 2 menos x Y por b Más Multiplicamos este tercer término Por este producto Cancelando 2x menos 1 Con 2x menos 1 Y queda el producto de estos dos factores Que es 2x a la 2 Más x Y eso multiplica A la c Esto es una identidad Lo cual significa Que es cierto Para cualquier valor de la x Voy a efectuar los productos Que quedaron indicados aquí En el miembro derecho 4x a la 2 A Menos A Más 2x a la 2 B Menos XD Más 2x a la 2 C Más XC Ahora asocio los términos Que estén con x al cuadrado Los términos que estén con x a la 1 Y los términos Que no tengan la x Con x al cuadrado Este Este Y este O sea Menos B Más C Y el que no tiene la x Este Y como esto es una identidad Los coeficientes de los términos En ambos miembros Deben de ser respectivamente iguales El coeficiente de x a la 2 En el miembro derecho Es 4A Más 2B Más C Y en el miembro izquierdo No aparece un término con x a la 2 Entonces se supone que su coeficiente es 0 Igualamos esos coeficientes de x a la 2 Creo que aquí es 12 Dividamos cada uno de estos términos entre 2 Ahora los coeficientes de x a la 1 En el miembro derecho Es Menos B Más C Y en el miembro izquierdo Es 1 Igualamos los coeficientes Y el término que no tiene la x En el miembro derecho Es menos a Y en el miembro izquierdo Es menos 4 Multipliquemos aquí cada uno de los Miembros de la igualdad Por menos 1 Y se ha obtenido un sistema De tres ecuaciones En las tres incógnitas A, B y C Solucionamos el sistema Y obtenemos pues los valores numéricos De la A, la B y la C Ya sabemos que la A vale 4 Sumando a término a término Las dos primeras ecuaciones Se cancela El término en B Y queda Igual a 1 Menos B más C Es igual a 1 Y A es igual a 4 Como A es igual a 4 2A es igual a 8 Pasa al otro lado a restar Y queda 2C igual a menos 7 Por lo tanto C es igual a menos 7 medios Sustituyendo aquí Que queda menos 7 medios Pasa al otro lado Como más 7 medios 2 medios más 7 medios Da 9 medios Por lo tanto B es igual a menos 9 medios Escribámoslo por acá Se han obtenido ya Los valores numéricos De la A, la B y la C Y procedemos a sustituir aquí A es igual a 4 B es igual a menos 9 medios C es igual a menos 7 medios Y el integrando Se ha transformado En esta suma De tres fracciones parciales Lo sustituimos Expresamos esta integral Como la suma De tres integrales Cada sumando Afectado por este Un cuarto Ahora integramos La integral aquí Es logaritmo natural Del valor absoluto De X Menos La diferencial del denominador Es 2 diferencial de X Entonces para que En el numerador Aparezca Esa diferencial Multiplicamos aquí por 2 Y dividimos La integral también por 2 Y esta integral es entonces Igual al logaritmo natural Del denominador Logaritmo natural Del valor absoluto De 2X más 1 De forma similar Hacemos aquí Y la integral es igual A menos 7 dieciséis Factorizados De el logaritmo natural Del valor absoluto De 2X menos 1 Adicionamos la constante De integración C Factorizamos Estos Tres términos Por un dieciséisavo Y de acuerdo Con las Propiedades De los logaritmos Cada coeficiente Puede pasar A multiplicar Al exponente Del argumento Del logaritmo Por último Aplicando Otras dos propiedades De los logaritmos Expresamos aquí Esto como Un solo logaritmo El logaritmo natural De el argumento De este positivo Dividido Entre el producto De los argumentos De los dos logaritmos Negativos Y esta es la integral De esta función Racional Hemos concluido Con la solución De este problema Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Divamente De este problema De la solución De la solución La solución Gracias.